Cuando el amor se crea Se crea con la pasión Cuando el alma se en tristeza Se destruye el corazón Solo teniendo un amor Que lo llegue a consolar Se queda con la ilusión Ya no lo pudo encontrar Y aquí lo estuve esperando A ver si puede llegar Y ella me estuvo engañando Solo con su falsedad Yo aquí lo estuve esperando A ver si puede llegar Y ella me estuvo engañando Solo con su falsedad Solo con su falsedad Solo con tu mirar Tú me puedes destruir Debes tener compasión Para no hacerme sufrir Luego me puse a pensar Eso para mí no es nada Porque al fin y al cabo Todo en esta vida se acaba Yo aquí lo estuve esperando A ver si puede llegar Y ella me estuvo engañando Solo con su falsedad Yo aquí lo estuve esperando A ver si puede llegar A ver si puede llegar Y ella me estuvo engañando Solo con su falsedad Y aguachita para Maitao, compadre Y ella me estuvo engañando 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 Gracias.